En su discurso el gobernador con licencia hablaba de limpiar la casa, hablaba de no tolerar la impunidad y en su informe de gobierno fue cuando anunció que se interpusieron estas, primero fueron dos denuncias ante la Procuraduría, fueron las primeras, bueno entonces la gente se generó cierta expectativa de la población hacia esta administración, es mi percepción porque bueno a veces platico por los taxistas, por la gente que me traslada, como que se ha ido apagando esto y como que la gente quiere saber pues qué va a pasar, si hay un compromiso real de que bueno se van a castigar, si es que realmente hubo irregularidades. Bueno sí, efectivamente existen denuncias penales presentadas, nosotros no queremos especular esto hasta que no esté en poder de un juez y el juez como autoridad jurisdiccional competente emite en su caso alguna orden de aprehensión. Yo espero que en el grupo tengamos resultados de eso, pero no queremos especular más sobre el tema porque además hoy que vivimos un sistema jurídico más depurado y que hablamos de que todos deben de ser juzgados conforme al debido proceso, hablar de estas cosas públicamente lleva incluso a beneficiar a quien en un momento no pudiera ser acusado. De ahí lo que le comentaba el exgobernador del linchamiento político. Bueno, el linchamiento político pues antes de que llegara la administración. Bueno, sobre los relevos, ya habrá más relevos, se está estudiando cuándo se da lo de la titular de la propiedad y también de finanzas y ese punto y aparte el punto de la reestructuración propia del propio gobierno de sus áreas. Sí va a haber más relevos, sí vamos a reestructurar el gobierno, sí vamos a compactar más áreas. Estamos viendo cuáles son las que son posibles de compactar. Ya hemos iniciado, ustedes conocen muchas, no tiene caso que repita hoy aquí lo que ustedes ya saben, pero vamos a seguir con el proceso de compactación de áreas con el fin de hacer pues más eficientes del gobierno. Respecto al nombramiento del procurador, nosotros creemos que quien esté encargado de la procuraduría lo está haciendo, creemos que dentro de las dificultades que hay lo está haciendo bien, creemos que tenga un tiempo de valoración. Si finalmente transcurrido un tiempo de valoración no encontramos que la truja de sociedad reclama un cambio, nosotros estaremos atentos a esto y haremos una propuesta diferente. La procuraduría está trabajando, él está como encargado de la procuraduría, la directora de abrigaciones previas de Morelia está como encargada de la subprocuraduría de Morelia y entonces yo creo que vamos bien, pero bueno, tenemos que darnos un tiempo. ¿En el caso de finanzas también? En el caso de finanzas yo espero que la siguiente semana más tarde esté decidido. Dice usted que bueno, ya lo conocemos, pero sí me gustaría, bueno, para que la nota quede más clara y no vaya yo a inventar alguna o a omitir alguna de las que usted contemple. Esto estaría, en cuanto a la reestructura, estaríamos hablando de la separación de finanzas y administración. Y otras cosas más. También darle los dientes, como le comentaban, a la Contraloría, la función de secufir con los jóvenes. Yo lo dije y lo sigo diciendo como una cuestión personal porque no es una, estos no deben de ser ediciones personales, sino que deben de ser producto de análisis. Yo tengo la edición personal, la creencia personal, la convicción personal de que se planea, debe de desaparecer, por ejemplo. ¿Y esas funciones, qué áreas las...? La función de planeación es una función superior, es la función principal del Estado. Entonces la planeación del Estado debe ser una planeación limpia, auténtica, genuina, creativa, inteligente, audaz y debe estar a nivel del gobernador. La planeación, y no debemos de contaminarla con la operatividad. El problema que tenemos hoy es que tenemos una planeación que por un lado planea y por otro lado ejecuta. Entonces esto pervierte y quita el tiempo y quita la creatividad, como lo digo yo, y la audacia para decir a dónde vamos, con qué vamos, cómo utilizamos mejor los recursos. Yo creo que la planeación, que es lo central de Centrale, debe de ser un órgano, primero, participativo, en que participen en distintos sectores de la sociedad, y segundo, debe de ser un órgano muy ágil, que como dije, tenga inteligencia, tenga audacia, tenga creatividad y que dependa del Ejecutivo del Estado, directamente del gobernador, y que no intervenga en la operatividad. Sobre la cuestión de la, que antes había incertidumbre de sus relaciones públicas, que había recursos, no había recursos para pagar a los proveedores, para pagar a los propios empleados, jubilaciones, etcétera, pensiones. ¿Esa etapa está rebasada o todavía hay algunas situaciones oscilantes? No, tenemos problemas, sobre todo del flujo, tenemos un problema de caja muy fuerte, de luego tenemos un problema de presupuesto también fuerte, tenemos un problema de déficit presupuestal que tenemos que seguir enfrentando, pero dentro de esas dificultades vamos caminando poco a poco y vamos mejorando, disminuyendo el déficit, mejorando nuestro flujo y atendiendo más los problemas que traemos y que veníamos arrastrando. Pongo un ejemplo, lamentablemente, cuando llegamos había una deuda con una aseguradora que se llama Mare Life, digo el nombre incluso porque no tengo ningún inconveniente, había un aleudo con una aseguradora, ya se había hecho un compromiso de pago que no lo cumplió la administración pasada y nosotros pudimos haber empezado a pagarle y ahora pudimos empezar a pagar, no sé, 8 millones de pesos mensuales, pero no lo hicimos y entonces nos encontramos con que hoy tuvimos que firmar un acuerdo con ellos para pagarles 400 millones de pesos. Pero ya hemos avanzado muchísimo en esto y en realidad el pago, por ejemplo, que muchos reclaman los sindicatos de lo que les va a llamar pago a otros o a terceros no institucionales, está muy avanzado y las deudas que tenemos ya son muy pocas, porque estamos perjudicando a los trabajadores. Pero también nosotros optamos por algo que para nuestro juicio es una buena decisión, una buena decisión, suspendimos todo descuento a los trabajadores vía nómina por conducto de estos prestadores de servicios o prestadores de dinero. Vamos a resolverlo poco a poco, vamos a caminar poco a poco, a revisar quién sirve de entrar nuevamente a un descuento, que puede ser en este caso las aseguradoras que realmente le dan un beneficio al trabajador. Pero que tenemos también un ánimo propositivo, revisar que aquellas que se dedican a prestar dinero, pues no lo hagan en condiciones tan donerosas para el trabajador, que realmente sea como un apoyo al trabajador y no una forma de explotar al trabajador, al empleado del comienzo. También esperaba el Estaspe que hoy se hiciera un depósito, o sea, ¿usted sí ya se hizo? ¿Cómo? Esperaba el Estaspe hoy un depósito más a lo que se debía al fondo de las pensiones. Hay un compromiso, fechas comprometidas para los depósitos, no recuerdo si es el día de hoy, pero estamos cumpliendo con las fechas que nos comprometimos. Bueno, estamos en el mes Patrio Gobernador. Yo recordaba, veía la nota de la que hice el año pasado y veía unas declaraciones de usted, entonces era todavía secretario. Yo le preguntaba en esa ocasión sobre los granadazos, si consideraban que ya había quedado claro para la ciudadanía o que se tenía todavía que explicarse, le dárselo una explicación a los familiares de las personas que murieron, que resultaron lesionadas, y usted comentaba que era un pendiente del gobierno, no sé, a un año de distancia, pues cuál sea su opinión. Bueno, yo creo que tenemos que separarlo en dos partes de la respuesta. Primero, la sociedad que es la más importante, no porque las individuales y las personas que nos son afectadas sean importantes, pero de cualquier manera lo más importante es lo social. Creo que hoy por hoy hemos visto cómo podemos realizar actos masivos en el estado, en Morelia. El año pasado estuvimos en Zamora, era un acto masivo. Creo que este temor que sí se generó después de este problema de las granadas, de los granadazos del 2008, creo que ha quedado superado en el ámbito de alguna cuestión de psicosis social. Creo que el año pasado tuvimos un buen evento del 15 de septiembre. Yo espero que este año también lo tengamos. Estamos haciendo un esfuerzo de seguridad para que no tengamos ningún problema. Y creo que colectivamente el tema ha sido superado. En cuanto a las cuestiones individuales, yo en este momento no tengo algún reclamo que sea en mi conocimiento, pero en cuanto lo tenga, obviamente lo atenderemos en las circunstancias de normatividad que la administración pasada dijo. Bien, en cuanto a lo que fue el caso, así las investigaciones, hubo detenciones, pero bueno, se hablaba de que se buscaría la detención de los autores intelectuales. Bueno, es un tema que como ustedes saben ha llevado fundamentalmente el gobierno federal. Es un tema que ha estado muy debatido sobre la falta de detención de los autores intelectuales. Seguramente no es un asunto en el que nosotros tenemos, seguramente no ha habido un avance, nosotros no tenemos la investigación directamente, la tiene la federación, pero bueno, creo que es oportuno que ahora que no lo dices y que yo te lo agradezco, que podamos nosotros insistir ante la autoridad federal en la consecución de la investigación para encontrar a los intelectuales intelectuales. ¿Han combinado los apoyos para los familiares? Sí. ¿Qué tipo de opciones se les han dado sin medios? Yo sabía que había becas, por ejemplo, cuando se llaman ciclos colares se les daba apoyo para uniformes, zapatos, no sé. Está establecido en un acuerdo, se está cumpliendo con lo que se decidió en aquel entonces, nosotros no hemos incorporado nada nuevo, estamos cumpliendo con lo que en aquel entonces se dijo. ¿Ni ha habido tampoco alguna petición adicional de parte de ellos? Hasta este momento, que sea de mi conocimiento, no. ¿Se va a asegurar, bueno, ya lo han dicho, la fiesta, ¿no? Patrias y el 30, ¿temen algún tipo de ataque, algún tipo de amenazas o de todo un modo con la seguridad la van a reforzar como siempre o más? No, la seguridad la vamos a hacer lo más extensa posible, lo más intensa posible también y esperamos que podamos tener unas fiestas tranquilas. No tenemos hasta este momento ninguna amenaza, no tenemos en el ambiente hasta este momento ningún elemento que nos diga que va a haber algo el día 15 y el día 16. Yo creo, aspiro, deseo que quienes salgan en actitudes y en conductas delincuenciales entiendan que afectar a la sociedad es totalmente contraproducente para todos y es algo verdaderamente desdable y despreciable por parte de todos. Yo espero que el día 17 y luego el día 1 de octubre estemos muy contentos de haber gozado las fiestas del día 15, el día 16 y el 30 de septiembre. Decía Jaime Márez, ahora que iniciaron ya las reuniones de coordinación con los distintos niveles, fue esta semana, no recuerdo, que iban a platicar también con todas las autoridades municipales y ver de qué manera también se podían coordinar con los ayuntamientos en donde estaba el presidente y el alcalde. Sí, tomamos esa decisión hace unos días, más que todo con una prevención, con una prevención de decirles a todos los presidentes municipales que tomen distintas precauciones, que bajo un protocolo de seguridad y de combinación, de seguridad y de protección civil, tengan dispuestas todas sus unidades de tal manera que podamos atender cualquier eventualidad que no se va a agarrar, espero. Pero esta decisión es una cuestión de carácter preventivo, sobre todo porque ustedes deben de recordar que el año pasado tuvimos dos eventos. Uno, en Benito Juárez, donde por una alarma excesiva se suspendió la ceremonia de grito de independencia. Y finalmente nos dimos cuenta que había sido una cuestión excesiva haberlo hecho. Entonces esperamos que hoy tengamos una información cierta que nos permita que no se suceda en este tipo de cosas. Y dos, en la sala de tareas se dio un grito apresurado y anticipado, también por la misma circunstancia, que absolutamente tampoco tuvo ninguna otra consecuencia. Yo estoy convencido, creo, lo dije, lo deseo, que no vamos a tener ningún problema en estas fechas. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo que es posible, disponiendo del 100% de la capacidad del Estado en cuanto a elementos, en cuanto a equipo, para que la ciudadanía se sienta segura, protegida y pueda acelerar con mucha alegría y gusto las fiestas patrias. Oye, sobre la cuestión de la reforma educativa, se ha dicho el gobierno del Estado, entonces decide que se va a implementar, pero también causa como una cuestión de duda si realmente va a ser así. Es decir, ¿por qué? Por la fuerza numérica del propio Magisterio Democrático, sus movilizaciones a veces anarquistas, a veces vandálicas y que van por todo o por nada. Y entonces como que se hace difícil creer que se pueda implementar esa reforma educativa en Michoacán. Hay muchos recépticos. Te vamos a apuntar entre ellos, pero después vas a darte cuenta que así va a ser. Yo he dicho que vamos con la reforma educativa. Estoy consciente de lo que dices, de que efectivamente la capacidad de protesta, la capacidad de acción, la capacidad incluso a veces hasta de perjuicio intencional respecto a la sociedad de estos grupos es bastante. Y por eso he dicho desde el enero de este año, como secretario de gobierno, dije muchas veces que a lo mejor tenemos que pasar un trago amargo y que ya vamos a pasar. Entonces, que esté tan amargo como sea, que la reforma educativa en Michoacán la vamos a aplicar. Nada más yo preguntarle, ¿ya tiene confirmada la visita mañana de la actividad de la CDI y de la actividad que anunció para la siguiente semana? Nada más, mucha pena, pero la actividad de la CDI es la segunda ocasión que nos cambia la fecha. Entonces, vamos a hacer esta reunión la siguiente semana en la zona oriente de Citarco porque fue un compromiso que yo hice con las comunidades y la vamos a hacer con ella o lamentablemente sin ella. No está así. Creo que la siguiente semana tendremos la visita de la Secretaría de Turismo. Es posible que venga antes el Secretario de Economía. Y el próximo día 17 estarán aquí todo el sector que tiene que ver con cuestión de ordenamiento agrario porque se van a entregar títulos de propiedad a algo así como 5 mil michoacanos. ¿En alguna región en específico? Va a ser un evento aquí en Morelia, pero son títulos de propiedad, dijéramos, equidad, certificados, equidades de propiedad de todo el Estado. ¿El día 30 todavía no tienen quién va a venir del gobierno federal? No, no lo sabemos todavía. ¿Se especula todavía de que pueda venir el propio presidente? Se especula que ojalá que así sea. Luego que nosotros estamos deseando que así sea. Ojalá que lo logremos, que así, que venga y que venga antes también. Pero este, estaremos en comunicación la siguiente semana con el Secretario de Gobernación para ver cómo queda definida esta situación del día 30. El día 30 es un día muy simbólico para nosotros, muy importante para los moderianos sobre todo, a los michoacanos también. Pero es una festividad, la verdad, muy local, ¿verdad? Que para nosotros tiene una gran importancia, pero en el contexto del calendario cívico nacional no forma parte del calendario cívico nacional. Yo, después de que escuchaba los cinco compromisos por la seguridad que deben estar cumplidos a más tardar a finales de este mes, me surgió la duda de si va a haber para estos recursos adicionales la seguridad, o van a ser con los recursos que ya cuenta el Estado, o cómo le van a ser. Lo van a ser como podamos, con los que tenemos o con adicionales, pero lo vamos a hacer. Los cinco compromisos son compromisos, los compromisos son para honrarlos y para cumplirlos y los vamos a cumplir. Aunque tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, los vamos a cumplir. Si obtenemos un apoyo adicional del gobierno federal sería muy bueno, desde luego, nos ayudaría porque nos aligera la carga sobre las finanzas estatales, pero aunque no lo tengamos, lo vamos a hacer. Y hoy aquí hay dos cosas importantes que van de fondo y son de un largo plazo y que le dan un aliento diferente a lo que es el combate a la delincuencia. Uno es la formación con nivel universitario de policías y lo otro la profesionalización en cambio de rostro de la Procuraduría. Y definitivamente que el C4 nos va a dar resultados de inmediato porque vamos a tener 200 cámaras instaladas en la ciudad de Morelia y yo les digo que tienen una ventaja las cámaras. Las cámaras tienen la ventaja de que están las 24 horas, no se cansan y tampoco se voltean cuando hay que hacer algún disimulgo. Entonces, nos va a ayudar mucho a conocer los hechos que están dando. Eso va de inmediato. Nosotros dijimos que antes del 30 de septiembre va a estar y así va a ser. Y esta maestría que anunciamos también para ministerios públicos tiene la ventaja de que quienes la cumplan y la cumplan con determinado promedio, tengan asegurado su trabajo, tanto en el gobierno de Estado como en la propia Procuraduría General de la República. ¿Pero sí tiene una estimación de cuánto se requiere para cumplir con estos compromisos? ¿O es más bien, no es tanto de recursos, sino de trabajo interno? ¿Cómo lo piensas acá? No, bueno, desde luego que el C4 requiere de recursos, ya estamos buscándolos. La propia, este, el cambio de instituto a nivel de universidad también requiere de recursos, lo estamos procurando. Creo que por recursos no nos vamos a quedar en este tema. Vamos a cumplirlos. Y como lo dije, sean propios o busquemos, tengamos el apoyo del gobierno federal, pero van a ir adelante. Porque yo recuerdo las declaraciones de Osteo Ochoa en su primera visita y para el parecer sí dejó de haber la posibilidad de que se iba a dar lo que fuera necesario para que Michoacán tuviera su propia corporación de seguridad. Por eso no estamos haciendo el esfuerzo, estamos dando el paso adelante y una vez que lo tengamos vamos a pedir al gobierno federal que nos ayude. Muchas gracias. ¿No más preguntas? Ya no se alcanza. De hecho, Julio me mandó más. ¡Gracias!